Yo, yo, al ver que sonreí, al ver que sonreí Soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui Smile, no matter what they tell you Don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way Cae, cae, mil lágrimas alma, mil lágrimas alma Tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar ¿Crees que solo en tu alegría amanza mi dolor? Y así yo sé lo bello que es vivir La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Si mi corazón siempre estará Dime, ¿dónde está tu corazón si tú no dejas de luchar? Dime, nunca pierdes la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Dime, ¿dónde está tu corazón? Dime, ¿dónde está tu corazón? Dime, ¿dónde está tu corazón?